La fase verde del semáforo epidemiológico no significa que el virus del COVID-19 haya desaparecido, por lo que debe continuarse con las medidas sanitarias, señaló la Secretaria de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez, la capital Guadalupe Alfaro Sebadúa, y hasta que no exista una vacuna o medicamento específico para toda la población, se tiene que seguir con el uso del cubrebocas, el gel antibacterial, sana distancia y, de ser posible, el quédate en casa. Todas estas medidas deben ser aplicadas en su conjunto, ya que solo una de ellas no es suficiente para detener el contagio del virus. Asimismo, se vigilarán restaurantes, albercas o balnearios para que se cumplan con las medidas sanitarias. Aunque los propietarios ya están notificados, podrían confiarse por estar en semáforo verde. La Secretaría de Salud Federal ubicó a Chiapas en semáforo verde a partir de este lunes 15 de febrero. No obstante, el ayuntamiento que preside Carlos Morales Vázquez continúa con la campaña de sensibilización y promoción de la sana distancia. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.